Comité de ética. ¿Qué son los comités de ética? Son instancias democráticas integradas al interior de las dependencias por diversas servidoras y servidores públicos de cada uno de los niveles jerárquicos que tienen el propósito de garantizar el cumplimiento del código de ética y el código de conducta. ¿Para qué son? Son los encargados de generar ambientes de respeto entre las personas, el cual se encuentre libre de discriminación, hostigamiento o acoso sexual, o cualquier otra conducta que atente contra la dignidad de las personas. Y, prevenir actos de corrupción en el servicio público, evitando todo tipo de actuación bajo conflicto de intereses, abuso de funciones, peculado o cualquier otra conducta impropia de la función pública honesta y austera. ¿Cómo logran sus propósitos? Difunden principios y valores del servicio público. Sensibilizan a las personas servidoras públicas en materia de ética pública. Atienden denuncias por infracción a los códigos y crean el código de conducta institucional, así como las acciones que propicien un comportamiento íntegro. ¿En qué te pueden ayudar? Con asesoría y acompañamiento en materia de ética pública y conflictos de intereses, así como en la aplicación del código de ética y su código de conducta. Recibiendo y tramitando consultas en materia de ética pública y conflictos de intereses. Recibiendo, tramitando y resolviendo las denuncias que se le presenten por presuntas vulneraciones al código de ética y a su código de conducta. Emitiendo recomendaciones y observaciones derivadas de las denuncias presentadas. Apoyando a las unidades administrativas en la identificación de áreas de riesgos éticos. ¿Quiénes conforman al Comité de Ética CIDESI? Presidenta, Secretaria Ejecutiva, Secretaria Técnica, Integrantes Electos, Órgano Interno de Control. Para más información te invitamos a conocer Código de Ética de la Administración Pública Federal, Código de Conducta CIDESI, Lineamientos Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Ética. Cualquier consulta o asesoría con relación a los documentos antes mencionados, puedes escribir al correo comité-etica-cidesi.edu.mx.